Volvemos al aire comunitario de Radio Trinchera desde los estudios, desde los estudios digo, desde hoy como si estuviésemos un montón de estudios, desde el estudio Emilio Camaita Curi, bienvenides. Recién veíamos ahí un carterito muy lindo, que presten atención porque el 7 de septiembre Trinchera festeja su tercer cumpleaños y lo festeja todo culo con alto conversatorio sobre comunicación, censura, con feria, con intervenciones en vivo va a haber de todo, va a haber música en vivo con tremendas bandas, vayan al Instagram, compartan el flyer y después les vamos a dar más información porque hoy es día de columna, algo así, una columna colaborativa Un pequeño pilar más que una columna Un pilancito, un palo de escoba ahí que está ahí sosteniendo un poco el techo Una columnita Una barandita Hoy Morita Zapata se puso la 10 Bueno, Mircha, dejá de hacerme esas caras, esos rostros, para quienes están desde la aplicación Moras Zapata hace caras raras Hoy nos vas a hablar Fray Mocho caras y caretas Fray Mocho caras y caretas, hablando de caras y caretas Hablando de caras y de caretas, ¿por qué? Porque hoy es el aniversario de la muerte de Fray Mocho Fray Mocho fue un escritor y periodista que no se llamaba Fray Mocho, Fray Mocho es el seudónimo que toma El nombre es José Sixto Álvarez, alto nombre, señor Sixto Ningún Mocho Ningún Mocho Ningún Mocho Bueno, el seudónimo de Fray Mocho no sé bien de dónde, o sea, sé que le decían Mocho como cotidianamente Y él se pone el Fray como para seudónimo escritor El muchacho este que murió tres días antes de cumplir sus 45 años Qué jovencito Qué pendejo Para esa época igual ya Era entrerriano Vino a la provincia de Buenos Aires cuando tenía como 20 años a escribir justamente Pero no empezó escribiendo, él empezó siendo parte de la policía Mira Y algo muy loco que es que él empieza desde el fotoperiodismo en realidad más bien Que si no me equivoco es en 1989 Ahí lo vemos en pantalla Ahí está el señor Mocho Al tipo Al tipo en cuestión No, bueno, no lo estoy diciendo bien, no es ese año Me noté otro año, pero no me acuerdo del año Pero él publica una galería que se llama La Galería de los Criminales de la Ciudad de Buenos Aires Que eso sí lo tenía por acá, pero bueno A ver si agarro el... Qué interesante, estamos hablando de eso a principios de siglo Básicamente post-generación del 1880 Mitrés Armiento y toda esa... Un policía que se iba a escribir Esa gentuza Inclusive esto del oficio del fotoperiodista, ¿no? O bueno, no en ese caso, en esa época no se llamaba así 1887 Y el nombre concretamente es la Galería de Ladrones de la Capital Bien Increíble Y que eran fotografías de como 200 básicamente delincuentes Pero es muy loco porque, nada, eso Como que por ahí hoy lo tenemos como más naturalizado, ¿no? También pensar que se muestran las fotos de delincuentes Pero bueno, en ese momento fue como algo bastante trascendental, pionero en ese sentido Después podemos discutir, ¿no? Como la cuestión en nuestros ojos de progresismo del día de hoy De decir, bueno, qué onda esto de estar sacándole fotos a los criminales Y exponiéndolo como en galería, ¿no? Porque ahí hay una búsqueda artística Ok, era con una búsqueda artística, ¿no? Se enmarca... Claro, era policía Arranca desde ese lado Trabajando desde ese lado No es como que lo hace de una forma artística Pero así justamente accede a ese archivo de tener como las distintas Y hace como una especie de categorización también De las caras y de los gestos, de los tatuajes De los, como se llama, antecedentes de cada uno Como también una cuestión de brindar a la ciudadanía Como una herramienta también de tenerlos como casaditos Sí, es importante también saber que, bueno, que el derecho penal en ese entonces argentino Tenía un fundamento italiano En donde se tomaba a la peligrosidad de la persona No la peligrosidad de los actos Y se entendía que, por ejemplo, determinada forma caraniana Sí, sabía eso Lo de las orejas Lo de las orejas Todas esas cuestiones Tiene un nombre que no recuerdo cómo es eso No recuerdo, imposible yo también Pero esa lógica de entender que las facciones O como que la biología Que hay algo de la biología que se refleja de la criminalidad Como lo que hoy se dice coloquialmente la portación de cara Claro Un rostro Sí, totalmente Sí, va por ese lado Pero bueno, este señor Se encarga de esta De hacer esta sistematización de fotos Y en el año, sí En 1998-1997 Junto a un señor con un nombre muy complicado Que ahora les voy a decir Que es Eustachio Pelicer Eustachio Pelicer Eustachio 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 Qué ganas de volver a esos tipos La gente se llamaba Eustachio Imposible recordar un nombre Pelicer encima Lindo nombre para un canario Eustachio Eustachio Bueno, era un canario, no un loro Bueno Junto a este Eustachio Que era un inmigrante español Fundan esta revista que es Caras y caretas Que es, bueno, muy emblemática Y que es como la primera Novela O sea, revista así Más de humor gráfico Bien Político también, ¿no? Como que tiene ese sello Yo también había traído Como la frase Volviendo a que el muchacho Se murió con 45 años Sí Sus últimas palabras Fueron Muero peleando Ah, casi, ¿viste? Ahí me muero Cada vez, bueno Pero muero peleando O sea que Hay como una impronta De justamente De una persona muy contestataria Y que a pesar de que Bueno Esto que podemos charlar De sus recorridos Y de las fuerzas policiales Y anda a saber Cuál era su mirada En cuanto a ciertas cosas Que hoy podríamos discutir Dentro del progresismo Sí estaba esta intención De justamente Ponerlas en discusión, ¿no? Y de Tensionar Y desde lo irónico Y desde Desde la gráfica Y desde el humor Discutir la coyuntura Y la realidad política Y no solamente Él funda la revista Sino que también Él tiene varios libros Varios cuentos Hay uno también Que es muy emblemático Que se llama En el mar austral Que es de 1989 Que también es como Una recopilación De historias Sobre un barco Como de navegantes Que es lo que llama la atención O por lo menos Lo que estuve leyendo Porque claramente El libro no lo leí Pero sí las críticas Y cosas que se dicen Al respecto Y es como que llama la atención La capacidad de veracidad A la que llegaba Fray Mocho Porque tenía como Se destacaba mucho Por esta cuestión Del lenguaje Lufardo Como de El acercar Sí, romper justamente Con lo que era esa época Exactamente O sea, la formalidad La solemnidad También a través de Totalmente Del periodismo Aparte que Hoy eso mencionaba La generación de 1880 Resigno Todo lo que fue O sea, pensemos que La nación ya estaba En ese momento Con la escuela Claramente De la familia Mitre Rompía con todo O sea, un periodismo A lo caras y caretas Que me hace pensar mucho En Roberto Arlt También Pienso un poco En esa jerga Más de Yeca Si se quiere Total Bueno, incluso Se pone en términos De naturalismo Versus romanticismo El romanticismo Que se venía Como trabajando También desde lo literario No solamente Desde más lo periodístico Y eso Y el lunfardo Y la forma De expresar Y de contar Y de narrar Una realidad También Que no es casual Que él viene De una provincia A la capital Del país En una época Completamente congestionada Y muy activa Para la ciudad A romper Con esto que decíamos Del romanticismo Y tenía para leerles Una partecita No sé si Wadi Querés ir mostrándonos La parte La parte de la hemeroteca Porque hay También para que sepamos Hay una hemeroteca digital Que tiene los ejemplares De caras y caretas Para que podamos Chusmearlas Se parte siempre Muy estéticos Muy Las tapas De caras y caretas Son Podemos ver La primera La primera Página Que tiene La portada De La portada De la cara De Maite No La portada De la primera De la primera edición Y les voy a leer Un pedacito A ver Que es muy Interesante Que es como La presentación Del caras y caretas ¿No? Así que paso a leerles Léanos Por favor Dice Con planes de iluso Con anhelos De cándido Con falsa idea De los negocios O con exagerado concepto De la propia suficiencia Étenos aquí Embarcándonos En la empresa De agregar Un nuevo periódico A la muy larga lista De los existentes Que el asunto Tiene bemoles Te saltará la vista Por poco músico que seas Y perdona Lo campechano Del tratamiento Mucho más Sabiendo que nos Ansía el deseo De hacer Un periódico Que no Se parezca A ninguno De la familia Sin que esto Implique Que decir Que desgraña La semejanza En todo lo que Le haga digno De su parentela Venimos pues A ocupar Un puesto aparte Entre los del gremio Y no decimos Que a llenar un vacío Usando la fórmula Consagrada Porque no es uno Hay sino varios Los vacíos Que pretendemos llenar Es muy loco Porque hay como una cosa O por lo menos Yo sentí una Coincidencia En esto de estar Formando parte De un medio comunitario Que se asume Dentro de sus contradicciones Y de sus limitaciones También a la hora De proponer Y decir Bueno Nosotros tenemos todo esto Pero Sepan que hasta acá Sepan que estamos Empezando Como hay algo De esa sinceridad Justamente No solo en el lenguaje En esa forma De decir Bueno disculpe Hay lo campechano Como las formas De la redacción Si hablan entre iguales También Totalmente Totalmente También para agregar Esto de que El hecho De caras y caretas Como metiéndose Como un nuevo periódico ¿No? Lo trascendental De eso Es esta línea De decir Bueno Me aboco a mi público Intento Redicción Redireccionar La línea editorial No desde Un centro político Un referente Un caudillo Como así fue La nación Etcétera ¿No? Sino Bueno Hacer un medio Desde nosotros El nosotros Que también es una construcción Pero Eso es interesante De caras y caretas Y después lo fascinante Es las imágenes Si lo estético Esa lo semanal Pero es uno de los primeros Periódicos O semanarios Bueno yo lo conozco Por semanario Claro Revista Claro Se reinventa Pero que agrega La imagen ¿No? A las páginas Y eso es como un furor O sea Antes nadie lo hacía Era todo texto Es muy loco Mucha foto también O sea Mucha fotografía Dentro de las ediciones También eso Está bueno Para que lo puedan ir Chusmeando A los oyentes A los oyentes En sus casas Abre la copu Google No pero realmente Un flayero también Además a mí Siempre me gusta mucho Como ver ediciones viejas No solamente Por lo concreto De lo que son Como ponerle las notas O las entrevistas Sino también Todo lo demás Que arma la revista Que son por ejemplo Los Los espónsores Las publicidades Porque ahí hay una Lo vigente Aparte que están Todos esos modos Perdón Más o menos O sea Sí y no Porque por ejemplo Yo me puse a verla De 1930 Porque también Una de las cosas Que se menciona Es Como el El apoyo Concreto Del golpe De 1930 A Yrigoyen No me equivoco Desde la revista Y bueno Entonces Me puse a chusmear esa Pero la verdad Es que La parte del golpe Me quedó En segundo plano Porque Justo en esa revista Está como Sobrecargada De De anuncios De anuncios Que van Específicamente A la mujer Y de cosas como Cómo ser una buena niña Una buena niña No alza la voz Hace las O sea Toda una bajada De línea Para ir Déjame que te diga algo Sí, sí Bueno Pero que también O sea Digo Por más que Claramente Hay una decisión De dejar entrar Esas cosas Al mismo tiempo Era una revista Que se financiaba Como se financian Todas las revistas Que tiene publicidad Las mismas discusiones Que tenemos hoy en día ¿No? ¿Hasta dónde? Y que el rol del periodismo No solamente es informativo También es pedagógico Es moral Eso es increíble Sí, pero que la publicidad Se cuelan cosas Que no son Del manejo También de los editores O de quién No, es que esa siempre Es la cagada Cuando uno tiene que depender De eso Justamente Tiene que hacer publicidad Uno tiene que elegir También a qué Pero a veces Es como Bueno, estás atado Tengo que subsistir También Pero lo que Lo que vuelve a repetirse Es justamente Un medio de comunicación Necesita de sponsors Para financiarse En realidad Esto es un chivo Estamos buscando sponsors Para camp Igual es verdad Pero es increíble En la primera fuente Y si no, bueno Sí Porque nadie se salva Solo necesitamos plata Totalmente No, pero Y también Me voy un poco De la cuestión De Frank Mocho Pero Volviendo a esto De la publicidad También es muy loco Cómo se lee Un clima de época A través de las publicidades De las cosas Como por ejemplo Hoy en la televisión Vemos O las cosas mismo En Instagram Lo que nos sale Lo que nos vende La felicidad La publicidad Lo que necesitamos Para ser felices Que hoy por ahí es O salir a comer O ver un recital Como el ocio Puesto en ese lado Por ahí en ese momento Pasábamos por una cuestión De salud Y de farmacéuticas Y de cosas De no sé En este caso Eran cosas como específicas Para la mujer Porque justo Agarré como Cinco páginas Que era todo Puro producto femenino Pero era mucho Para dolores Viste Que se yo Y para Bueno Siempre para adelgazar Siempre para estar La piel Una reputa madre La cera Pero Pero es loco Cómo va cambiando También ese formato Y el cómo explicar Porque por ejemplo Había una parte Que era No sé Cómo peinar A las nenas Y era todo Un manual Pero Súper detallado De cómo agarrar El peine Y de usar dos peines Y no un solo peine Y vos decís YouTube Un mini tutorial Claro Qué locura Qué locura Lo analógico Tremendo Y también El nombre De la revista Para mí siempre Fue como Me mandó una cagada Sí Hay lluvia de repente Se largó Se largó Creo que es Ahí va Volví Ahí va No toques No me mande más Ya está No la cagé Buen Maite Estás re técnica Ay Igual no la cagó No no la cagé No no Ahí está Ahí está Lo de caras y caretas Lo de caras y caretas Qué sintético también Y qué poderoso Porque es como hacer Esa diferenciación Entre la cara Y la careta Bueno pero ahí también está Una situación de poder ¿No? Porque Quién te está mostrando La verdadera cara Y quién te dice Que esa es la verdadera cara Y quién te dice No esa es tu careta Y todas esas cuestiones ¿No? O sea ahí me parece Que juega un poco También lo político Desde ya Re Pero sin embargo Está bueno Que por lo menos Lo utiliza como red El hecho de Bueno Una imagen Que por ahí antes Era directamente Una foto retrato Y estos flacos En la portada Te ponían algo más Algo más pícaro Sí Me acuerdo El término caricatura Podemos ya usar Literalmente son caricaturas Sí Pero que loco También pienso Como esta tradición Argentina Tan antigua De La bipolaridad ¿No? Y de los opuestos Deja de tirar todo Sí Eso es increíble Pero Realmente como Desde siempre Tuvimos que poner Uno O sea blanco sobre negro ¿No? Como caras y caretas Todo nada Cá, anti-cá Como libertario Progre Gorila Polonista Como hay una cosa Me parece que eso Unitario federal Para Está bueno Está bueno Que lo pongan En tela No sé si en tela De juicio Sino A simple vista Porque si no Después tenés otros medios Que en ese momento Existían Por ejemplo La Nación Bueno La Nación Ya decís La Nación El título La Nación Tiene su O el proletario No, claramente Tiene su Había de todos los lados ¿Viste? Bueno, me imagino también Luego, ¿no? Mucho más tarde El descamisado ¿No? También O Clarín O sea Me parece que son nombres Mucho más aguerridos Que te diga Ambiciosos Es verdad Clarín Algo como de soberbia Y caras y caretas Entró como Irrumpe Irrumpe Y algo que Una característica Que tenía también Que era Bueno, tenía muchos colaboradores Que también eran Se pagaba a sus colaboradores Eso, bueno En su momento Estaba Píola también Y también eso O sea No es que tenía O sea Si bien tenía una línea editorial No es que había De un bando o del otro Creo yo Tampoco muy fijo Esto que hablabas Bueno, el golpe a Irigoyen Bueno, qué postura Era como algo más Total Bueno, tenemos de todo Un poco también Incluso en la En la primera edición No sé si Wada está como Atenta como Para buscarla Pero en la primera edición Hay una imagen Que es La primavera política O algo así Y es como Una sucesión De caricaturas Así De personajes Bueno, es que Nada, esto Perdón No, no, mandale No, no, eso Que constantemente Hace referencia Y que trae Como justamente Lo satírico Desde lo De lo político Total Pensaba No puedo recordar Si era Caras y caretas No te puedo decir Wadi, perdón No recuerdo Si era Caras y caretas O qué revista Diario era Que hacía también Una tirada Medio satírica En mi cabeza Tengo que era El hornero Pero creo que Me estoy equivocando Que fue Era tipo La revista Que caricaturizaba A todos los personajes Políticos Por ejemplo Y los Eran Como en animales Morfo Soamórficos Ah, sí Soamórficos Venía leyendo Aníbal Fernández Obviamente Pero bueno Increíble Eso también La representación Como juega Sí, con esto también De lo de caras Y caretas Es loco también Porque El título no es Caras o caretas El título es caras Y caretas Entonces También ahí hay Como una pregunta Que me surgía O de esto De volver a pensar Como la cuestión Del enfrentado Y de los extremos Y de las grietas Yo no puedo dejar De pensar Cómo hoy abrimos El programa De tipo Sí, estoy del orto O sea, es eso O sea Sin careta Podría venir acá Ay, hola Qué lindo programa Bueno Qué lindo programa Pues no Ahí está, mira Justo El sin careta ¿Y qué dice? Esto Les voy a También lo traje Para que lo veamos Claramente Nosotros no lo vamos A llegar a leer Pero en esta parte Hay un disclaimer Muy gracioso Porque La primera parte El primer párrafo Que vemos ahí Es un párrafo De Bartolomé Mitre Disculpándose Por no ser parte De la revista ¿Por qué? No sé bien Porque no O sea, no especifica Bien cuáles son Las razones Por las cuales No va a participar Tengo Podemos tirar Nuestras teorías Conspirativas Al respecto De que estaría Haciendo Bartolomé Que es más importante Que estar en caras y canetas Tener la nación Ay Tal vez Tal vez Por ese lado No lo sabemos Quizás Atacar a la ciudad De Buenos Aires Pero me Me pareció muy gracioso Y muy Bizarro también Todo este primer párrafo De él como Haciendo como Un disclaimer Como de esto Este proyecto Es muy piola Está buenísimo No es que me vaya Porque yo no quiera Sino que Surgen otras cosas Algo muy actual También Como muy de Del temer A la cancelación Como algo muy De la época También De tener que estar Diciéndole al público No, yo no es que voy A este medio Como las cosas Que pasan hoy También entre Entre los medios Tipos streamers Vender Blender Olga Todas esas Plataformas Que constantemente Se están cruzando Pero también Hay como una cosa De cuidar los espacios Y de todo el tiempo Estar explicándole Al público Bueno, acá eso Bartolomé Hace todo este disclaimer Y después Abajo El segundo párrafo Bartolomé Hoy día Sería como el tuitero Este que ganó El premio No 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 sé cómo se llama De Dross Dross Ni idea cómo se llama No sé sé ¿Vos a hablar del libertario? No Ah, el Gordo Dan El Gordo Dan Yo te diré Una que nada que me Dross Dross ¿Qué? ¿Qué? ¿Se ganó Martín Fierro digital? Dross Podría ser Martín malísimo No sé si se llama Sí, no sé ni quiénes El que hacía Los videos de terror Claro Que contaba historias De terror No hay que ver Pero entonces No participa en el medio Pero le dieron el lugar De escribir este artículo Es claro O sea Es muy loco Porque ahí está como Eso Excusándose por no participar Y abajo es como Un bueno Está todo O sea Necesito profundizar en esto De parte de los Los redactores ¿Cómo se llama? También está el párrafo Que responde a ese párrafo De Bartolomé Diciendo como Bueno, está todo re bien Ellos sabrán No sé si funcionaba tan así Mucho poder Desde mi No sé Tengo que investigar ¿Podemos volver a ver la imagen? ¿What is? Porque a la parte de abajo Para mí es toda una ironización De medio Es bárbaro Es bárbaro Si ven también los márgenes De la imagen A ver si podemos correrlo Un poquito más Perdón Estoy pidiendo mucho Pero Se ve ahí un trepador Hay como un diablo Ahí va Al costado Y del otro lado Es hermoso Es hermoso Y del otro lado Se ve que hay una carita Que es al lado de la parte Que dicen los redactores Que le está cayendo como tinta Que chorrea como de arriba Y todo eso enmarca la pantalla Ahí vemos la carita Mirá vos Mucho texto Mirá esos dibujos Qué increíble Hermosa La edición es hermosa Pongan plata en trincheras Y podemos hacer revistas lindas Se viene Se viene Primicia Primicia Extra Extra En breves Excelente esto Mora Hermoso Vieron que lindo que es Caras y caretas Pueden mostrarnos El señor Mati Marchi Tiene un montón de ejemplares De caras y caretas Muy buenos Me falló Porque la se iba a dejar hoy En el locker Malísimo Mati Marchi Yo sabía Yo dije Ayer cuando le dije Dije Le tendría que recordar Obviamente Tendrías que haberlo recordado Pero Bueno Uno viste No podemos prever todo No podemos prever todo Las cintas Son todos unos No mentira Igual para posta Yo tenía una edición Ahora que me cuento No hay que confiar En los mitres de la vida Chiquis O sea No sabemos No sabemos En los mitres No hay que confiar En nadie Esa relación Y si tenés un mitre Pequeñito adentro Todos tenemos Un mitre Seguro Todos tenemos un mitre Pequeñito adentro Un parto lo mismo Por suerte Por suerte Y también lo dejaron En circulación Lo sacaron de circulación A mitre Por suerte Lo reprimieron Claro Igual lo reprimieron Para mi dijo Yo no quiero estar En esa revista Porque quiero estar En un billete Claro Voy a estar Voy a estar en el de cien Voy a estar en un billete No me van a embarrar acá ¿Se acuerdan Cuando el billete De dos pesos ¿Valía algo? Era algo Existía Jamás valió nada El billete de dos pesos Porque tenía la jeta De este forro Billete de dos pesos Era re lindo Además el billete De dos pesos Sí, hermoso color Sí, lástima la cara De ese ser Es fantoso De ese ser Todos somos un poquito mitre Pero el de colibrí Antes ¿Qué era Roca? Oh, Dios mío Con la montada Estaba Roca Sí, te agarrabas ¿Sabés qué? A los revencas Son dones Chicos Dejó de ser gracioso Nos vamos a una tanda Nos vamos a una tandita Y ya volvemos Volvemos con un montón de cosas Se te ve la tanda Se te ve la tanda No les